No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Mi cielo Mi cielo Oh, 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 oh O War One Beba y agua pa' la seca, ponme un buen patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, ponme un buen patilla en la discoteca. Te saca down. Empatillao. Es el patillao, he's a happy boy. Tomorrow at the soon lesson, chill. And now the party continues later. Beba y agua, beba y agua, beba y agua, beba y agua. Sube la mano y la botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Venga mandala hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, oh, oh, oh. Prima la boca y el alcohol. Y prendelo, oh, oh, oh. Todo se salió de control, y síguelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya no le va. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Te saca down. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Empatillao. Beba y agua pa' la seca. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, Cielo Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 To my wife and all my sweethearts May they never meet